Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle y en el diez de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estés lejos, yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle y en el diez de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo a clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar Porque te quiero a ti, porque te quiero